Yo me voy para Guerrero Yo regreso con María, mi corazón sentía alegría desde que me dio sus besos Contigo voy a casarme, mi muchachita divina Pregúntale a tu familia, que si quieren adoptarme Pero si no quieren aceptarme, me voy contigo a mi Colombia querida Pregúntale a tu país, que si me dan residencia Diles que tengo licencia, para hacerte muy feliz Pero si no quieren aceptarme, me voy contigo a mi Colombia querida Pero si no quieren aceptarme, en San Marcos Guerrero voy a bombardear Música Yo tengo que regresar, o me mate el desespero Yo tengo que regresar, o me mate el desespero La de esos ojos negros, nunca la podré olvidar Su sonrisa tan divina, y sus labios sabor a miel Son los que me hacen volver, a los brazos de María Contigo voy a casarme, mi muchachita divina Pregúntale a tu familia, que si quieren adoptarme Pero si no quieren aceptarme, me voy contigo a mi Colombia querida Pregúntale a tu país, que si me dan residencia Diles que tengo licencia, para hacerte muy feliz Pero si no quieren aceptarme, me voy contigo a mi Colombia querida Pero si no quieren aceptarme, San Marcos Guerrero voy a bombardear Música